Sí, dame un vueltecito a la escalera, changos, hacia abajo, ¿sí? Ahí, ahí, ¿sí? Bueno, este, el pino, por lo que pueden ver, nomás tiene los foquitos y entre ahí están las esferas. Se supone que deben de ser esferas azules, rojas, plateadas y doradas, nada más tengo doradas, pero asuman como que, ¿sí? Entonces, este, señor, quiero hacer tu pino. Esta Navidad quiero ser tu pino, señor, un pino sencillo de los que nacen en las sierras, pero con unas ramas verdes y frescas, alimentado por la savia de tu vida divina. Como un reflejo tuyo, mi forma será triangular, signo de la Santísima Trinidad, y si una rama sobresale demasiado, hazme sensible para cortarla a tiempo antes de que me deforme demasiado. Empezaré a limpiar mi tronco y mis ramas de todo musgo o heno que tenga, y así, poco a poco, quitaré todo lo que me estorba, mi egoísmo, mis envidias, mis incomprensiones, mi orgullo, mi soberbia, que como plagas crecen sin que yo me dé cuenta. Como un recuerdo de todas las estrellas que brillaron esa noche bendita en que tú naciste, me llenaré de foquitos de colores para reflejar a los demás la alegría de tu venida al mundo. Escogeré unas esferas doradas, las más brillantes para que representen todas mis alabanzas, por el sol que sale cada día, por las estrellas, por los atardeceres tan hermosos y por todas las maravillas.